¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero responder a una pregunta que se me hizo en los comentarios acerca del ladrón en la cruz. Ustedes recuerdan que los últimos dos vídeos estaban relacionados con el estado de los muertos, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas cuando mueren, no? Y está esta idea popular de que los que mueren van al cielo o van al infierno o siguen viviendo de alguna manera, ¿no? Y entonces me fue citado el episodio del ladrón en la cruz, donde Cristo le promete al ladrón, literalmente, que ese mismo día estaría con Cristo en el paraíso. Entonces este versículo pareciera dar a entender de que ese mismo día, o sea, el mismo día de la muerte de Cristo, Cristo iba a estar en el paraíso juntamente con el ladrón. Es decir, que ese ladrón no iba a morir, o ni siquiera iba a esperar la resurrección para recibir el galardón, sino que iba a ser llevado directamente al paraíso. La Biblia no nos menciona que el ladrón haya resucitado, por lo tanto esto da pie a la creencia de la inmortalidad del alma. Es decir, que el ladrón en espíritu, es decir, una forma de fantasma, se fue al cielo con Cristo, o se fue al paraíso con Cristo. Pero vamos a ver un poco en qué está basada esta creencia. Si vamos al texto, yo se los voy a poner en pantalla al texto de Lucas 23, versículo 43, dice así. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es como rezan las versiones bíblicas de la Reina Valera en general. Pero tenemos un problema con esta expresión. Esta expresión, o estas palabras, que tal cual como la leemos en el español, así tal cual están en el griego, hay algo que el texto griego no tiene, es decir, el texto original no lo tiene, que es algo que es añadido por el hombre para hacer mejor comprensible el pasaje, que son esos dos puntos que están después de la palabra te digo, o la expresión te digo. Dice, en esta versión dice, de cierto te digo, dos puntos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero fíjense que si esos dos puntos no estuvieran, o simplemente los cambiáramos de lugar, que eso es una añadidura humana, es decir, los dos puntos, o las comas, o las puntuaciones, son cosas que los traductores tienen que agregar para hacer más comprensible el texto, y muchas veces están sujetos a las ideas preconcebidas que tienen los traductores. En este caso ellos pusieron los dos puntos después de la expresión de cierto te digo, pero ¿qué hubiera pasado si hubiesen puesto los dos puntos después de la palabra hoy, del texto griego? Lo leeríamos de la siguiente manera, como está en la pantalla. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Fíjense cómo cambia totalmente. Una cosa es que Jesús le diga que ese mismo día iban a estar en el paraíso, y otra cosa es que ese mismo día le diga que estarán en el paraíso, en el tiempo futuro. ¿Por qué yo me inclino más por la segunda opción? ¿Por qué yo me inclino más por poner esos dos puntos después de la palabra hoy? Porque el contexto de los evangelios nos dicen que Cristo no fue al cielo ni al paraíso en ese mismo día. Es decir, Cristo ese mismo día murió por nosotros. La Biblia dice que el Hijo de Dios fue muerto por nuestros pecados. Si yo aceptar esta idea de que Cristo estuvo en el paraíso ese mismo día, significa que en realidad lo que mataron fue un mero cuerpo humano, una mera cáscara humana, pero el Espíritu de Cristo estaba ya en el cielo con el Padre, o estaba en el paraíso. Entonces el Hijo de Dios no murió por nosotros, simplemente fue un sacrificio humano que se hizo. Cristo enseguida salió de esa cáscara humana y se fue, pero Él no padeció la muerte. En definitiva, la inmortalidad del alma nos dice que ningún ser humano padece la muerte, por lo tanto, mucho menos el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no murió por nosotros, simplemente dejó que su cuerpo fuera traspasado, un cuerpo humano, una cáscara humana, pero Cristo espiritual estaba en el cielo. Eso no tiene sentido. Solamente basándome en dónde están puestos esos dos puntos. No estoy alterando el texto, el texto está tal cual. Yo lo que estoy cuestionando son esos dos puntos, y ahora vamos a ver que esos dos puntos pueden ser bien cuestionables. Y otra cuestión de que Cristo tenía que morir, aparte de que Cristo tenía que morir por nosotros, lo cual estos dos puntos, como están ahora en la Biblia, nos dan a entender de que Cristo en realidad no murió. En realidad a Cristo le quebrantaron su cuerpo humano, pero su espíritu nunca murió y se fue allá del cielo. Aparte de eso, tenemos el contexto de los Evangelios. Los Evangelios en Juan, capítulo 20, versículo 17, aún después de la resurrección de Cristo, es decir, Cristo murió, estuvo en el sepulcro, pasó el sábado en el sepulcro, el día de reposo, Él reposó de sus obras que había hecho en esta tierra, reposó, descansó, y luego, el primer día de la semana, muy temprano, Dios mismo lo resucitó. Un ángel poderoso vino, Cristo fue resucitado, y Jesús se encuentra con una de las mujeres que iban al sepulcro a ungirlo, y en el versículo 17 dice, Jesús le dijo, 20, 17 de Juan, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que Cristo no había ascendido al cielo, no había ido al paraíso, o sea, no estaba vivo. Cuando Cristo estuvo muerto, estuvo muerto, pero nosotros que queremos meter la inmortalidad del alma, porque esta es una obra de Satanás, una obra del diablo, el diablo siempre quiere decirnos que el ser humano es inmortal por naturaleza, siempre queremos meter la inmortalidad del alma, decimos, bueno, cuando el oído dice muerto, en realidad significa vivo en otra instancia, o en otra forma, o de otra manera, estamos vivos en otro plano, en el plano espiritual estamos vivos, en el cuerpo estamos muertos, pero en el plano espiritual estamos vivos. Eso no tiene sentido, Cristo tenía que venir y pagar el precio de nuestro pecado, y ese precio de nuestro pecado era la muerte segunda, la muerte definitiva, y Cristo pagó ese precio por nosotros, y no podía hacerlo de otra manera que muriendo en la cruz. Por lo tanto, Cristo no había subido al Padre, no había ido al cielo, no había ido al paraíso, no había ido al infierno, como dicen algunos, a predicarle a las almas encarceladas, esas locuras que surgen de la doctrina de la inmortalidad del alma, Jesús no bajó al infierno, Jesús estuvo muerto, descansando, durmiendo hasta que su Padre lo llamó y lo despertó de ese sueño, de esa muerte, lo levantó del sepulcro, y cuando salió del sepulcro, todavía no había ascendido al cielo, todavía no había ido a su Padre, pero después sí se presentó delante del Padre. Así que tenemos el contexto que nos dicen que esos dos puntos están más de acuerdo después de la palabra hoy. Jesús dijo, de cierto te digo hoy, dos puntos, tú estarás conmigo en el paraíso, tiempo futuro, como ya lo hemos hablado acerca de la resurrección, la resurrección es en un tiempo futuro. Ahora vamos a ver cómo esta cuestión de los dos puntos es muy cuestionable, obviamente ese tipo de puntuaciones no aparece en el texto griego, son puntuaciones agregadas por el hombre. Pero vamos a ver un ejemplo claro acerca de esto en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. En Apocalipsis 17, 5, depende de la versión que agarremos, por ejemplo, les voy a poner en pantalla la versión de la Biblia del Oso, o algunas posteriores a la Biblia del Oso, pero antes de la 1960. En la Biblia del Oso, y en la 1559, o hasta la 1909, el texto reza de la siguiente manera, que la mujer, Babilonia, tenía en su frente un nombre escrito, dos puntos, Misterio Babilonia la Grande, la Madre de las Rameras, etc. ¿Qué era el nombre que tenía escrito en su frente? La Ramera tenía la palabra Misterio y Babilonia la Grande, etc. Pero si ustedes van a la Reina Valera Modernas, como la Reina Valera 60, se los voy a poner en pantalla también, van a ver que dice así, que tenía en su frente un nombre escrito, un misterio, dos puntos, Babilonia la Grande, la Madre de las Rameras, etc. O sea que ya en la frente no tenía la palabra Misterio, sino que solamente tenía Babilonia la Grande. Pero la versión anterior, como tenían los dos puntos antes, estaba incluida la palabra Misterio en la frente de la ramera. O sea, fíjense cómo esos dos puntos, según dónde se pongan, puede cambiarle el sentido completamente al pasaje. En el caso de Apocalipsis 17.5 no lo veo como algo tan grave. Lo veo grave en el sentido de que la palabra Misterio es parte de la identificación de la religión falsa. La religión falsa está basada en misterios. Es una religión de misterios y el misterio más grande es el misterio de la Santísima Trinidad, que reza así de esa manera, no en el Catecismo Católico. Dice, el más grande de todos los misterios de la Iglesia es la Santísima Trinidad. Por eso es que la ramera tiene en su frente un nombre escrito, Misterio. Pero si agarramos la Reina Valera Moderna, en realidad dice, tiene en su frente un nombre escrito, un misterio, dos puntos, Babilonia la Grande. Ya no está la palabra Misterio incluida en la inscripción de la frente de la ramera. Eso cambia completamente. Entonces, volviendo al texto, vemos que poner los dos puntos en un lugar o en otro cambia totalmente el sentido. Esos dos puntos no son parte del texto original. No debemos respetarlos como si fueran sagrados esos dos puntos. Esos dos puntos fueron puestos arbitrariamente por alguien ahí que tenía ya la idea de la inmortalidad del alma. Pero si queremos leer el texto como realmente es, deberíamos decir, según el contexto, según lo que hemos leído, de que Jesús no ascendió al cielo, no fue al Padre, no fue al paraíso, ni nada por el estilo, sino que estuvo muerto porque murió por nuestros pecados. Si lo entendemos de esa manera, debería decir, de cierto te digo hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Así que bueno, esta es mi explicación de este pasaje relacionado con el ladrón en la cruz. Si es que el ladrón está en el cielo ahora o no, yo creo que no. Yo creo que él va a estar con Cristo en el paraíso, en el día de la resurrección, en el día postrero, como tantas veces lo dice Cristo en los evangelios. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle a like, dejen acá abajo todos sus comentarios, compartan este video con sus amigos y suscríbanse al canal y nos estaremos encontrando en un próximo video. Que Dios les bendiga.